¡Vamos gente, vamos, vamos, vamos! A ver muchachos, este es el momento. Tenemos la oportunidad de representar a 30 millones de convocados. Cuando juega Perú, jugamos todos. Vamos a dejar todo en el campo por el Perú. ¡Vamos Perú! ¡Vamos! Muchachos, la gente de la tribuna también tiene que salir a calentar. Así es que vamos a hacerlo a calentar. ¿Qué dicen? ¡Oh ya, calentar! ¡Vamos! Yo sé cómo, cada uno de ustedes vaya a su tribuna. Que yo me quedo en la cancha. Mari Carmen, ahí vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!